Hola a todos, soy Dani Marván. Bueno, os quería mandar este vídeo para transmitiros mucho ánimo y un poquito más de alegría, que creo que últimamente estamos recibiendo a través de redes sociales y demás. Es verdad que son momentos duros, que son momentos difíciles, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. A lo que siempre se dice de la responsabilidad de quedarnos en casa, yo creo que ya la gran mayoría de la gente, la gran gran mayoría de la gente, ya se ha dado cuenta de que eso es muy necesario. Y bueno, la verdad que yo me considero un privilegiado por poder venir a trabajar a la oficina. En estos momentos la verdad es que las prioridades están cambiando, están dando una vuelta, y el hecho de poder salir, aunque solo sea para la oficina, es algo que a mí por lo menos me hace sentir bastante aliviado. El tiempo ahora lo dedico básicamente a trabajar duro, a preparar y avanzar las cosas de trabajo, y sobre todo pues ir haciendo nuevos planes de cara a una posible temporada corta que nos queda. Yo espero y deseo que esta situación, por el bien de todos, no se alargue mucho, y que podamos disfrutar dentro de poco de una normalidad, que seguro que no volverá a ser la de antes, porque también aprenderemos a sacar buenas conclusiones de todo lo que está pasando. Hemos empezado a interactuar más y a darnos cuenta de lo que significa también el poder disfrutar de aunque sea un paseo o de poder salir a la calle. Son cosas que seguro que nos van a marcar y yo estoy seguro también que será para bien. Desde aquí pues mandaros mucho ánimo en el encierro, que a nivel psicológico seguro que es complicado, por supuesto hay que mantenerse activo, hay que mantenerse con la mente fresca, hay que tener ilusión y ganas de salir de esta situación y sobre todo de mantenerse sano. Bueno, un poquito de deporte, un poquito de risas, un poquito de cultura también, leer mucho, ver mucho cine, escuchar mucha música. Yo creo que son cosas que ahora mismo pueden ser unas buenas distracciones y desde luego que dentro de no tanto nos daremos cuenta de que ya se ha pasado todo y que podremos no solo volver a salir a la calle sino recuperar nuestras vidas normalmente y en la parte de las carreras pues volver a disfrutar de los tramos. Pero que sea una experiencia positiva, que al final podamos decir que de todo esto también hemos aprendido y hemos crecido. Así que nada, un saludo muy fuerte, que lo paséis muy bien dentro de lo que cabe y sobre todo mantener arriba el ánimo. Un abrazo.